No te quiero, no te quiero para nada. Vamos, vamos, ¿cuántas bicicletas tiene? Bailemos. No, a mí no me muerda. ¡Ah! ¡Uy! ¡No soy tu pollo! ¡Oh! Kikere este. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Como! ¡Su tib ya lo tiene! ¡Bien, esparte! ¡No! ¡No me muerda! ¡Ayú! No, 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 no. Ay, mojame la pierna aquí. Tanto que me reguñaste. Me ando mojando la pierna. Mira. Mira, la mano se moja. Que se mete todo. Metete. Además es tuyo, que es el único. Mira, la cama se lleva. No, Max. La cama se lleva.